¿Qué es el mundo moderno? El mundo moderno nos está pidiendo energía a gritos. Nos pide que seamos seres, que seamos capaces de hacer tareas muchas veces imposibles. Nos pide que vivamos una vida muy rápida y sobre todo que seamos productivos. Esto ha llevado a que mucha gente busque respuestas en los famosísimos energizantes. Buscan energía en una botella, buscan energía en algo artificial, que lo único que va a causar es estimular esos receptores que están en nuestras células para así inicialmente producir un gran flujo de energía, sentirse que te da alas. Pero posteriormente lo que hacemos es a nuestras células desencadenar muchos procesos bioquímicos que pueden llevar a alteraciones cardiovasculares y metabólicas más adelante. Sobre todo porque estas bebidas energizantes tienen una gran carga de carbohidratos que lo que van a hacer es que causemos una resistencia a la insulina y que tengamos más predisposición a sufrir el famosísimo síndrome metabólico. ¿Qué pasa si yo te diera la opción de buscar una energía que fuera directamente a tu célula, ir a la mitocondria que es la batería celular y comenzar a hacer que funcione mejor para que funcionando mujer mejor te dé mucha más energía para tu día a día? ¿Qué pasa si esa tecnología viene derivada de la fitoterapia y a su vez de la nanotecnología que es la tecnología de punta utilizada en el mundo ya para medicina y para otras áreas de ingeniería? Esa energía va directamente a esa unidad de energía celular que es la mitocondria, es un organelo que está en el interior y que produce nuestra energía y a través de polifenoles de las plantas llegando directamente a la célula a través de la nanotecnología vas a obtener toda la energía que quieres, no sólo causando un especial efecto sobre tu salud porque te vas a sentir bien, vas a sentir que tienes más energía, sino también comenzando a reparar todo ese tejido que se ha dañado durante todos los periodos en que nos hemos descuidado y en que hemos llevado un mal hábito de vida. Así que piensa, ¿qué quieres? Una energía transitoria que te puede causar muchos problemas al final o una energía natural que va a ir directamente a tu mitocondria, que va a reemplazar lo mal que se ha hecho hasta ahora, todo el proceso metabólico y sobre todo que te va a dar una energía natural proveniente del interior de tus células. Así que piensa, ¿qué estás tomando? y siempre busca algo mucho mejor. Para más información, te recomiendo que sigas nuestro canal y en el canal encontrarás toda la información de aquello que es natural, debiado de plantas y que va a servir para tu beneficio. Gracias.